¡Bienvenido a Directive Sports! Para ver al equipo navegante Magallanes Para ver si consigue ese triunfo en el lado Para jugar la gran final mañana Apartamos todo ese lado de salud Porque afortunadamente estás bastante bien Y además debo decirte que toda Venezuela estuvo muy pendiente Y dice que eso además lo sabes Bueno, a través de las redes sociales Enviando mensajes a Directive y a todos los periodistas Todos los medios de comunicación Magallanes, bicampeón de la pelota venezolana Equipo con el que jugaste muchos años dentro de la liga venezolana De béisbol profesional Diputando esta serie del Caribe desde el 79 Magallanes no logra titularse en una serie Como esta, hoy en instancia de semifinal Para enfrentar a Puerto Rico El equipo que precisamente Luis les quitó el invicto No sé si has tenido chance de ver algunos jueguitos De la serie del Caribe Pero cómo ves al equipo ahorita Bueno, sí he tenido la oportunidad de verlo Yo creo que el equipo de los navegantes Magallanes Es el equipo más completo de la serie del Caribe Este... Les tocó jugar con Puerto Rico Ya clasificados Y le dieron descanso a algunos de sus peloteros Eso no es excusa para haber perdido o ganado el juego Pero yo creo que están muy bien estructurados Yo creo que el equipo Magallanes va a ser un equipo muy diferente hoy Contra el equipo Puerto Rico Y bueno, decirle toda la suerte al mundo El año pasado exactamente Se hizo el reencuentro de todos esos jugadores De Magallanes De la cantidad de campeonatos No pudiste asistir allí Pero sabes que está ese reconocimiento Que es muy merecido de más Y fue hecho en vida Que es lo más importante ¿Qué recuerdas Luis? Con más cariño O con algo especial De toda tu carrera en la LBBP Mira, los años Mis inicios con los navegantes de Magallanes Que fueron Para mí Son inolvidables Después de tanto tiempo Con los leones de Caracas Sin poder jugar Y bueno, de ahí en adelante Me dieron la oportunidad de jugar Y hasta el último día que estuve activo Pude disfrutar de todo eso Y bueno, es una organización Que le da el chance Y la oportunidad a los jugadores Y hay que saber aprovecharla Gracias a Dios Yo tuve la dicha de poderlo disfrutar Y bueno, le deseo el amor de la suerte Que queden campeones por primera vez Y aquí en Venezuela más Ahí ves a Andy Chávez Jugadores como Richard Hidalgo Que ahora es parte del cuerpo técnico Del equipo El Magallanes de antes Y el Magallanes de la obra ¿Qué crees que ha cambiado allí? Bueno, yo creo que El Magallanes de antes De los años 90 Para mí Uno de los Equipos más fuertes Que ha tenido el Magallanes Es otra época Otro béisbol Es un béisbol Que Que no había Tantas Celebraciones Que para mí Son absurdas Son tan demás Porque Echa a perder el espectáculo Pero son cosas que Bueno Esta es otra era Y tengo que respetárselo Pero yo creo que El navegante del Magallanes Era más completo En aquella época Tenía peloteros Que querían jugar Desde el principio Hasta el final No eran peloteros Que querían jugar Cuando ya estaban clasificados Cuando ya iban Para la Serie Caribe Para finalizar Luis Este Magallanes Que vemos hoy en día Nos trasladamos nuevamente Al presente ¿Qué crees que O cuál crees Que es la fortaleza Que tiene Magallanes Hoy por hoy Que les pueda permitir Avanzar a la final Y tener el título De la Serie Caribe? Bueno Yo creo que ellos Se reforzaron muy bien Con el picheo Una piedra de tranca Que ellos han tenido Durante toda la temporada En el round robin Y eso es la clave De los navegantes Del Magallanes En esta Serie Caribe Y bueno El bateo oportuno De Ramón Hernández Que no se cansa De batear Muchísimas gracias Luis Bueno Un gusto para nosotros Además verte súper recuperado Que estés de nuevo En un estadio De béisbol Y además apoyando A tus navegantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!